Buenas tardes a todos los aquí presentes y las que están ahí en línea. El día de hoy tengo el gusto de presentar a Pedro. Les platico un poco rápidamente de él, que no quieran. Él realizó su licenciatura y maestría en ciencias con orientación de matemáticas en la Universidad Autónoma de Nuevo León. También su tesis de maestría fue acerca de la dimensión de conexidad del espectro de un anillo, utilizando como logía local, bajo la dirección de la doctora Lilia Alaniz y el doctor Luis Núñez. Actualmente es estudiante de doctorado aquí en el Centro de Investigación de Matemáticas, también bajo la dirección del doctor Luis Núñez. El día de hoy nos va a hablar sobre potencias simbólicas y potencias ordinarias. Les ceda la palabra y muchas gracias a Pedro. Gracias por la presentación, Edgar. Ok, primero muchas gracias por estar aquí presentes. Muy apreciado contar con ustedes aquí. Como decía Edgar, hoy les quiero hablar un poco de potencias simbólicas. Principalmente de potencias simbólicas, pero cuando está escribiendo la tabla, se ve muy cortita, entonces les dice que es ordinarias. Nada más, aquí hubiera algo más y es una excusa un poquito para hacer una comparación breve de estas con estas. Y recordando al principio de la charla, van a ver un poquito de esto como que una excusa para luego introducir este otro tipo de potencias. Entonces, pues se va a tratar un poquito de ver cómo se vienen estas cosas. Que aunque estuvieran en la plática inaugural del seminario, pues Luis ya va a hablar un poquito de esto. En un contexto un poquito más particular, pues aquí vamos a enseñar una definición un poco más general, que es la que se usa en otros contextos. Después de esto, me gustaría ver alguna comparación entre las propiedades que tienen estas y estas nuevas potencias que estamos definiendo. Y por último, me gustaría terminar hablando acerca de algunos ejemplos de familias donde como que estas potencias coincidan, otras donde no se conocen si coinciden, o qué trabajo se ha hecho recientemente en esta área de investigación. ¿Vale? Pues primero quisiera dejar como que, pues el sharing en el que vamos a trabajar. Entonces, vamos a decir que nuestro anillo que vamos a estar usando a lo largo de toda la plática, es un anillo computativo. ¿Alguno? Este, para pedir que R sea material. Entonces, si no estamos muy familiarizados con esto, es nada más estar viendo que cualquier ideal de anillo, yo lo puedo escribir, o escribir también, por una cantidad finita de generadores. Entonces voy a usar esto como de aquí, ya que se habla de ideales, los generadores, pues recuerden que esto significa que si yo agarro un elemento cualquiera de aquí, significa que yo lo puedo escribir como una combinación ideal, donde los elementos, estos FI, son elementos del anillo, y pues estos FI son los generadores ideal. Entonces, empezando ya a hablar un poquito como de ideales, pues recordamos un poquito qué significa sacarle una potencia a un ideal. Es decir, I cuadrado, pues nada más el ideal que yo tengo a multiplicar I por I. Es decir, yo puedo ver que esto es como, pensarlo como este es el ideal generador por todos los elementos, este, F1, F2, tal vez que FI es el elemento de I. Y, similarmente, yo puedo, digamos, generalizar esto como la enésima potencia de mi ideal, como todo lo que es generado por todos los productos, donde estoy haciendo productos en elementos, y cada elemento pues está en mi ideal. Entonces, con esto ya, digamos, fuera del camino, ¿qué recordamos un poquito de potencias de, o sea, de propiedades de las potencias ordinarias de mi ideal? Pues son las siguientes. Una, es que si yo tengo la enésima potencia y la enésima más una, pues esto me genera, o sea, esta cosa va a estar contenida aquí. Entonces, de alguna manera se genera como una especie de filtración, en el cual cada vez que yo esté aumentando las potencias de mi ideal, estoy como que obteniendo algo más y más y más, y más cada vez más pequeño. Segunda, que se comporta bonito respecto a si yo lo multiplico a esto y esto, esto me da I en N más C. Una cena tan descabellada si lo pienso de esta manera. ¿Ok? Entonces, por un momento dejemos a las potencias ordinarias, y ahora sí quiero empezar a hablar un poquito de potencias simbólicas. Primero lo voy a hacer para, y a hablarlo para ideales primos, y después lo voy a hablar para un ideal un poquito más, más general. ¿Sale? Entonces, si no estamos para hablar de potencias simbólicas, ocupo parte del anillo de R, y, ah, sí, claro, lo quiero hablar en un P, un ideal primo, es decir, el conjunto de ideales primos, para definir la potencia simbólica, yo voy a ocupar un poquito, a hablar de esa cosa de de RP. Y, pues, a lo mejor ese anillo, bueno, yo no sé qué tan conocido sea la localización, sino están como en el área de de álgebra, pero, vamos a decirlo muy rápidamente, ¿qué quiero decir con esto? Esta cosa, piénsenlo como el símbolo de la forma R entre W, ¿m? Fracciones, donde la parte de arriba, el numerador, es el elemento de R, y la parte de abajo, es un elemento también de R, pero, que no hay un P. Entonces, el ejemplito como que, por excelencia, es, piensen que, si R son los enteros, y P, es el ideal primo, el cero, esa es una ideal primo, los enteros, por ser un dominio, entonces, RP, pues serían todas las fracciones de la forma R entre W, tales que R, el numerador, es un entero, y el W está fuera de P, pues, es el cero, pues estoy viendo nada más que el denominador sea distinto de cero. Esta cosa como que, como que aquí no suena, ¿no? ¿no? A los números racionales. ¿Sale? Entonces, pues, en verdad, estos anillos de fracciones, pues los hemos trabajado, bueno, no toda la vida, ¿verdad? eran parte de nuestra vida, a lo mejor. este, ok, como tal, pues imaginarán, la intuición es la misma, las operaciones aquí son, de la forma, si yo tengo, A, B, más B, pues resulta que, es de esta forma, y los productos son iguales. que no esperaría de manejar fracciones. Ok. Cuando, yo tengo la implícita, las relaciones de equivalencia entre, de una, de una fracción, o sea, ajá, aquí, pues así, no sé como, como símbolos, pero pues hay, o sea, estos, en verdad, son, elementos de, de aquí, ¿no? Son pares, ordenados, y hay una relación de equivalencia, que me permite hacer este tipo de, de cosas, y simplificaciones, como no. Ok. Ok. De aquí para acá yo tengo, un, un, un anillo, que solamente envía, el elemento de R, pues el elemento, a la fracción R entre 1. Entonces para mí, mi potencia simbólica, va a ser, yo voy a agarrar el ideal, que es la N, y vamos a llamarlo, FD, y vamos para acá, a través de mi función, esta cosa, al priori, podría no ser, un ideal, pero luego, o sea, yo me tomo la imagen, y obtengo el ideal generado aquí, y una vez que obtengo un ideal acá, lo regreso para acá, a través de la imagen inversa. Esa cosa va a ser la potencia simbólica, entonces, pues, algún algebrista dijo, no, pues está, muy bien, que lo escribí, entonces vamos a usar la notación, y la manera que se decidió, a usar la notación, en este caso, fue, la siguiente, yo agarro, el ideal, que es la N, para denotar, esto que hice aquí, pues solo le pongo aquí a la 2, el refer, con esto vamos a entender, que yo extendí mi ideal, hacia el anillo de allá, que tengo el ideal generado por eso, y para regresarlo, lo estoy, contraendo la R, esto, es trasposo, porque, pues este morfismo, no necesariamente es inyectivo, en este caso, si lo era, acá, quien sabe, pero, también sea, como que, es la usanza, ok, pues algo que podemos observar, de aquí, es lo siguiente, yo tengo, este, pues aquí estaba, la R, lo mandé para allá, más bien, lo mandé, hacia acá, en la imagen, y lo agarré, el ideal generado, por esa imagen, pues me va a dar algo, que contiene a eso, y luego, lo regreso a través, de la imagen inversa, pues la imagen inversa, recuerden, es todo lo que tiene, que le pega a eso, pues si ya esto, le pegaba a la adentro, pues también tiene que estar aquí, es decir que, que quizás, tener esta contención, y entonces uno se podía preguntar, bueno y pues, hiciste el desbarajuste, mandaste para allá, generaste, quien sabe que, regresaste, o tuviste algo más grande, este, podría ser que lo que tuve, fue lo mismo, o no, este, bueno, vamos a ver un ejemplo, en el que, vamos a ver que no siempre pasa, o más bien, un ejemplo en el que, pasa esto, salen, entonces con esto podemos confirmar, que si estas potencias, no necesariamente son las mismas, ¿la usa comercial? Sí, 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 es el ejemplo, es, es el, el único ejemplo que vamos a trabajar, ¿tienes? Sí, ¿ya están preocupados de que, oh, ya, mucha, fe de verdad? ¿de aquí? Esto es lo más que vamos a hacer, vamos a hacer puras dogmas de fe, o sea, teorema, 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 sin prueba, y ya nos libramos, ¿no? Con esto ya decimos que al menos hubo algo de las matemáticas en la clase. Ok, en nuestro ejemplo, vamos a trabajar en el anillo, bueno, primero ocupamos S, en un anillo de polinomas en tres variables, K, su campo favorito, y un ideal principal, X, Y, menos Z cuadrada, y Q, el ideal generado por variables X, Z. Este es un ideal primo, recuerden, variables, si lo hago cociente con el ideal, pues me queda X, Y, esa cosa es un dominio. Y notemos que, si se fijan, Y está contenido en Q, pues esta cosa está generada por este binomio, y aquí tienes la variable X, y aquí tienes la variable Z, entonces, pues de aquí sale esto. Ahora, con esto me llevo a pasar a un anillo cociente, que va a ofrecer S, módulo Y, y voy a obtener este ideal cociente también, con módulo Y. Entonces, esto se puede hacer bonito, porque, pues, Y está contenido en Q. Va a ser relevante la siguiente relación, entonces, la voy a recordar aquí. Es decir, yo tengo aquí, este, este, y aquí hay, y este de aquí, es, este módulo Y, es decir, R. Y yo tengo aquí mi ideal Q. Pues cuando yo lo levante para allá, acúmódulo Y. Este es P. Y si recuerdan, cuando yo tengo un morfismo sobre de anillos, y yo tengo mi ideal del lado izquierdo, hay una correspondencia biyectiva. Entre ideales. Que continúen ahí. Y ideales. La correspondencia es solamente mandar imagen de mi función, para la derecha, y imagen inversa. Hace rato les dije, haya que no siempre pasa que la imagen de una morfismo de anillos es un ideal. Bajo un ideal. En este caso, cuando tienes sobre, sí te va a jalar este rollo. En este, por ejemplo. Ok. Y esta correspondencia va más aún. Si yo le pongo, en vez de ideales y los que sea, lo mismo, pero con ideales primo. Igual que contienen ahí. Y aquí, ideales primo. Sigue siendo una correspondencia biyectiva. Y la manera de irse de un lado a otro es igual a través del morfismo que estoy tomando. En este caso, pues solamente estoy haciendo paciente, estoy, pues nada más, mandando cada elemento de ese a su clase de equivalencia. Ah, no tiene mucho chiste. Ok. Entonces, este ideal P, ¿para qué lo quiero? Este es el que yo quiero, o que propongo como candidato, de que una potencia simbólica de él va a ser diferente a una potencia ordinaria de él. Entonces lo que yo voy a ver es que que P cuadrada está contenido propiamente en la segunda potencia simbólica. ¿Cuál va a ser la estrategia? Pues, pues creo que la más tranquila, o sea, pedirle un elemento que esté aquí, pero, pues que no esté del lado izquierdo. ¿Sale? Ok. ¿Y cuáles son los tres elementos? Yo voy a proponer a ellos. Ok, entonces tenemos dos cosas que hacer nada más. Primero ver que esté en la potencia simbólica cuadrada, y que no esté en la potencia ordinaria. Ahora, la primera, pues notemos que si yo multiplico x por y, entonces es lo mismo que x por y, pero como yo estoy en el anillo ese módulo y, y es x y menos z cuadrada, pues acuérdense, pues esto vale cero, en mi anillo. Es decir, que x por y, es z cuadrada. y ahora z, pues es un elemento, de, de q. Entonces z, que es la clase de z, es decir, mandarlo a través de, de esta cosa, me lo va a enviar, la p. Y será este elemento de p, pues este es el elemento de, p cuadrada. Ok. Y ahora noten que la y, no es un elemento, de p. Podrían decir, bueno pero, o sea, p quién es, p es cúmodulo y, o sea, enviar este cuate para allá, es la clase de, de x, y de z, y si me, bueno, pero, aquí si es claro que la y no vive aquí, pues son variables x, y z, cualquier cosa aquí, tiene que tener al menos una x o una z, y de ahí, pues no tiene nada. Pero a este lado, ah, pues a lo mejor, o bueno, yo no me la compraría muy tan fácil, porque, ya que estoy haciendo un cociente, entonces cosas raras pueden pasar, ¿no? Bueno, para eso, estábamos recordando esta cosa, porque, esta te da una, una dirección entre esas cosas, y le está diciendo justamente, que la manera directa para acá, es a través de la imagen inversa. Entonces, si digamos, si la y estuviera aquí, pues, la y, debería estar aquí, ¿no? Porque este es un elemento que va y le pega, a la clase de y, y como es una dirección entre estas cosas, y usando la imagen inversa, pues la y debería estar en q, lo cual no es cierto. ¿Sale? Entonces, la y está, no está en p, ok. Entonces, estas dos cosas son suficientes, para ver que, mi x está, en la, en la, en la simbólica 2. ¿Por qué? Porque, si recordamos, lo que les dije hace rato de, de mi anillo de, de fracciones, tras las r, entre w, tal, etc, blablabla. También hay una manera bonita de ver, a los ideales, Es decir, si yo estoy, preguntándome, pero que dos rp, esto van a ser las fracciones rpw, tal, es que r, este, o sea, es el numerador, que tiene este ideal, pero, w, no está aquí. Entonces, como que hay un candidato de, va a decir un elemento de hilo, pues, según lo que hicimos, z cuadrada está, en p cuadrada, pero este cuarto de aquí, no está, en p. Entonces, este, un elemento de aquí, un elemento de aquí, y ya que se acabamos, porque, mi potencia simbólica cuadrada es, irme para allá, y luego, regresarme. Yo solo tendría que argumentar, que de alguna manera, la x, está en el, en el regreso. Para eso, solo recordemos que z cuadrada es, x por y, y, aquí, usamos nuestra intuición, de lo que les dije hace rato, de que son fracciones, entonces, yo puedo hacerlo, creo firmemente, me conecto al mismo, y lo manifiesto, ¿sale? Puedo separar, y esto, pues, se va, lo mismo ante lo mismo. ¿Ok? ¿Y qué dijimos del morfismo de ella? Es nada más, ponerlo, a su fracción entre uno. aquí estoy, mandando hasta acá. Es decir, esta cosa tiene que vivir en la imagen, diversa, de este conjunto, a través de, de sacos. ¿Sale? Eso ya, ya fue lo más complicado, que teníamos que hacer este día. Bueno, en esta sesión, quién sabe, en nuestras vidas. Este, y ahora, por último, para ver que x no está en p cuadrada, pues, p cuadrada, recuérdense, dijimos que era este, entonces, p cuadrada, es, x cuadrada, x, z, y z cuadrada. Y aquí, fíjense, estos elementos, tienen, grado 2, como, elementos de un año pregnomos. ¿Vale? Mi x, tiene grado 1. Entonces, si yo estoy generando cosas aquí, de grado 2, pues, no podría vivir aquí, porque, pues, estoy, todo tiene que vivir aquí, en el grado mayor o igual, a 2. En teoría. Eso, si pasara acá. Pero otra vez, les voy a decir, pero aquí estás en clases de equivalencia. Podrían poder ser raras, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera que, que esto estaba en mi clase de equivalencia, pues, esto me implicaría que, que x es igual a, a y cúbica, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tienes esta cosa aquí, pues, no queda claro si tiene grado 2, o si le cambias la x por la y, pues, tiene grado 6, ¿no? Ok. Lo bueno, o bonito aquí, es que yo estoy haciendo cociente con un ideal, de este estilo, donde, esto que se está haciendo 0, tiene lo mismo grado. O sea, tiene grado 2, y tiene grado 2. Entonces, si en algún momento, yo quisiera cambiar algo, pues, nada más estoy, no estoy haciendo un intercambio injusto, por así decirlo, entonces, cambiando algo de grado 2, por grado 2. Entonces, con eso me soluciono todo el rollo, y yo puedo seguir trabajando los grados de polinomios, como, toda la vida. ¿Vale? ¿Vale? Y pues ya, es lo que querían, ¿no? Tenemos f, desde allá. Un equipito donde estas cosas no son iguales. ¿5? ¿6? Ok, pues ahora ya tenemos el ejemplito así. Vamos a ver ahora al caso general. Para el caso general, yo lo ponía ahí, que sea un ideal radical, se pueden hacer sin cosas radicales, pero podemos asumir esto, entonces, además, recuerden que esto es lo único para los que les gusta esto, para los que no, bueno, sin modo, pero ahí todavía se inició la cerna que podemos comentar luego al final de la plática, si así lo desea. Pues en el caso radical, y no en el nivel lateriano, yo sé que todo el ideal lo puedo escribir como una intersección de primos, donde esos primos están, bueno, tienen que estar arriba de la plática. Se llaman primos minimales, es decir que entre i y cada pi, ya no hay otro ideal primo. Y entonces la definición en este caso de la potencia simbólica va a ser, yo voy a agarrar mi ideal y, de la misma manera que lo, por eso vamos allá, yo lo voy a mandar para la derecha, y luego lo regreso. ¿Vale? ¿Vale? Y esto lo hago para todos los peris, y lo interesante, para que me quede, es la potencia simbólica. Entonces, propiedades. La potencia simbólica, la primera, es lo mismo que la ordinaria. Dos, al igual que las potencias ordinarias, yo tengo una filtración, es decir, cada vez voy a obtener algo más y más pequeño. Tres, si yo multiplico, en este caso no tengo la igualdad como las potencias ordinarias, pero, pues tengo, al menos esta contención. Cuatro, si yo tengo un ideal maximal, de Fortuna N allá, Fortuna N, la i. Y si digas. Sí, porque si no, no tiene sentido esta cosa. Es en el caso de que tengo una ideal maximal. Cinco. Sí. Sí. Si yo tengo ahí como este estilo, algo que sí puedo hacer que está bonito es pasarle la potencia simbólica a sus componentes primos. Entonces, digamos, en comparación con las potencias ordinarias, este, esto de aquí, digamos, podemos salir un poco perdiendo, porque tenía una igualdad, pero en este caso salgo ganando, porque en general no es cierto que si yo tengo una intersección de ideales y le saco su potencia es ordinaria, esto va a ser la potencia de cada elemento en la intersección. Bien. Gracias. 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 Sí, no sé. No sé por qué no tiene una nota como con n, pero creo que es así. Bueno. Ahora, vamos a ver, ya con esto de la definición y todo este rollo, ejemplos de familias donde estos coinciden. las potencias ordinarias son iguales a las potencias sin bolígrafas para esto voy a ocupar definir un ideal a través de un grafo por ejemplo si yo tengo un grafo de este estilo un grafo simple para nosotros va a ser un grafo no dirigido que no tenga dobles aristas y tampoco pueda tener aristas de un vértice en sí mismo un grafo bonito de aquí ¿cómo voy a definir un ideal? entonces voy a trabajar en un anillo polinomios de variables iguales a la cantidad de vértices del grafo y mi ideal asociado a este grafo va a ser generado por los 6I XJ tal vez que XJ sea una arista de mi grafo entonces en este ejemplo en particular yo tendría tres elementos porque tengo tres aristas entonces sería generado por el X1 y X2 por el X2 y X3 y X3 y X4 noten que este grafo es bipartito para este ejemplo no necesariamente tiene que ser bipartito es decir yo puedo dividir los vértices de tal manera en dos conjuntos donde solo hay aristas entre vértices de conjuntos distintos y no entre vértices del mismo conjunto pues resulta que este resultado es de estos señores ellos probaron que que las potencias simbólicas asociadas a ideales de este estilo son iguales si solo si el grafo es bipartito tal vez es como que de alguna manera codificaron la información de este grafo en esta información del hebraico otro ejemplo de este estilo es el siguiente vamos a hacer el mismo grafo pero ahora voy a definir otro ideal otra familia de ideales ahora me voy a ir a a dos veces la cantidad de variables que tenía antes o sea si yo soy un medio vértice voy a tener dos n variables n asociadas a x y n asociadas a y y ahora voy a definir un ideal j de p por estos binomios x y y j menos x j y donde ahora similar al estilo de acá esta cosa va a estar y así imaginarán esto es una misma así ¿sale? pues bien para este ejemplo nada más para para tener un poco de simetría sería generado por estos tres elementos en este en este tipo de ideales lo que se sabe es lo siguiente si ¿qué? es multipartito completo entonces las potencias van a ser iguales esto lo probó matemático jacón ¿eh? ¿o también? y no no tiene mucho de simetría multipartito completo que como el partito yo puedo dividir ahora en una cantidad de conjuntos pueden ser varios pueden ser por ejemplo este es un dos partito y completo sería que aparte tuviera todas las posibles conexiones entre conjuntos distintos por ejemplo si yo quiero deshacerlo un dos partito completo debería agregar este y pues ya no más ok la otra es cuando mi grafo es cerrado entonces lo mismo se lo probó y ya nadie y luego empezó en 2020 y que es cerrado pues también es una propiedad medio pues puede hacerse combinatoria en el sentido si yo tengo por ejemplo uno dos tres cuatro cinco un grafo es cerrado si existe una manera de etiquetar los vértices n vértices con los dominios del uno al n tal que si j es un arista con menos j y aparte tú tienes que tú tienes otro elemento en medio otro numerito entonces tanto este como este también tiene que estar aquí entonces por ejemplo tú dirías bueno y aquí tú tienes el uno y el cuatro es una arista pero no tienes al tres y cuatro ¿verdad? esto no es cerrado pero aquí la clave es que es que existe un etiquetado de los vértices que te lo hace cumplir por ejemplo si aquí yo cambio el este por este pues ya o sea estos de uno y dos pues no como que no me importan mucho porque no hay nadie en medio ni el dos y el tres pero si yo el uno y tres el único que está en medio de ellos es el dos y si están el dos y el tres y si no hay para acá el tres y el cinco si están el tres y el cuatro el cuatro y el cinco entonces este es un grafo cerrado o sea ahí está como que si depende mucho ahí de como lo de una elección de 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 etiquetas para los vértices ok y la última familia que les quería comentar es que una familia para la cual no se sabe si esta propiedad se cumple o no de entrada como que creo que está está un poquito lejos todavía saber si va a haber una o sea que familia o que propiedad es la que me hace que esto sea una una equivalencia solo se tienen como trabajos de aquí para allá este es la siguiente para 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 que debilmente cerrado entonces si este es un grafo cerrado pues a lo mejor lo que nos gustaría para que un debilmente cerrado y mi condición fuerte fue que este y este estuvieran pues la debil sería que al menos una ¿no? también en ese sentido no se sabe mucho he intentado un poquito moverle por aquí pero pero pues mis las mis computacionales me dicen que parece que sí y hasta donde sea porque donde sea porque después de como la tercera o cuarta potencia simbólica entonces empieza a ser muy pues muy duro para la computadora calcularlo les tarda mucho y a veces ya te dicen no ya ya no juego ¿no? este ya pues es un placer comentarlo vale le agradecemos a Pedro por la plática un pequeño recuerdo le pido a mi compañero de tener la grabación de tener la grabación